Híjole, yo creo que al que le llueve sobremojado es a Julio César Chávez porque acaba de revelar cómo se encuentra su hijo tras anunciar su regreso al box. Y es que dentro de dos meses, Julio César Chávez Jr. regresará al ring tras más de dos años sin combatir. Esperemos que esté en forma porque puede perder la cabeza. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Al principio de este año, el hijo de Julio César Chávez fue detenido en Estados Unidos por posesión ilegal de un arma. Julio César Chávez Jr. pasó un par de días en prisión y luego fue liberado temporalmente para ingresar a una clínica de rehabilitación. Además de su tiempo en prisión, el boxeador también se encontró con problemas de salud. Es por eso que traemos chismesitos respecto a su regreso al ring. Y es que también recibió una multa que tenía que pagar 50 mil dólares, o sea, cállate, aproximadamente 850 mil pesos para continuar libre. Si bien aún no se sabe si la corte norteamericana decidirá darle libertad condicional o quizás lo enviará a la cárcel, el boxeador ya anunció su regreso al ring con una pelea en contra de Darren Till, un ex peleador de la UFC. Esto suena muy macabro, amigos. Yo creo que va a haber un final inesperado. A ver si después les traigo notita de Moni Vidente. Pero regresando al chismecito de ahora, dicho evento se supone que está programado para ya el 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Y es que el combate ha generado muchas expectativas porque el deportista lleva dos años, dos años sin ninguna confrontación. Así que no sé si está a la altura de este ex peleador de la UFC. Tengo un poquito de miedo por el junior. Es por eso que Julio César Chávez dice que está muy orgulloso de su hijo, quien entrevista para Ventaneando. El ex luchador sostuvo que el próximo combate de su hijo será clave para demostrar a las autoridades que ya se encuentra mejor. Es algo para él muy motivante. Aparte, ya tenía rato que no peleaba limpio. Lo veo muy entusiasmado, lo veo muy contento. Platicamos todos los días, le está echando muchas ganas. Para esta entrevista añadió, sí, le ayuda en su caso, sobre todo porque le están haciendo antidoping cada semana. Creo que va a durar un año, pero en ese año él va a tener oportunidad de ir a casa y estar con su familia. A ver si el juez le permite ya quedarse a vivir con su familia. Oigan, qué chismote, porque el comentarista deportivo también señaló que desde su incidente en prisión, su hijo ve las cosas de una manera muy distinta y ha aprendido a disfrutar de su familia. Dice que él sabe que la regó como todos la regamos en la vida, pero yo creo que Dios nos da una segunda oportunidad otra vez. Yo siempre voy a apoyar a mis hijos en las buenas y en las malas. Híjole, pues si quieren, prendanle una velita a Julio César Chávez Jr., porque no sé si esté a la altura de esta circunstancia. Esperemos que se encuentre mejor física y mentalmente, pero sobre todo espiritualmente. Si ustedes son fan de este deporte, pongan aquí abajo unos guantecitos o un corazoncito color verde para saber que están interesados en más temas de boxeo. Me despido, te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima, queridos. Bye.